Bienvenidos a un nuevo obsesivo convulsivo. Está la idea de tratar de hacer un buen episodio a pesar de que todos los pronósticos apuntan a que va a ser un desastre, por eso prometo el mejor empeño en lograr algo digno, pero no puedo prometer que lo logre. La cuestión principal está en que la semana fue un caos y además salió muy poco como para que puedas llegar a apuntarlo a algún lado, aunque se pueden hablar de varias cosas. Voy a empezar con el DLC gratuito de Resident Evil 7, que estaba prometido para septiembre y finalmente alcanzó nuestras consolas y computadoras esta semana. Not a Hero es una especie de epílogo de Resident Evil 7, pero en forma de spin-off, ya que encarnamos a Chris Redfield, lo cual es algo así como un spoiler, pero dado que la empresa lo publicitó desde el mismo día en que salió el juego, sumado a que no voy a dar detalles extra sobre la aparición de este personaje, me doy pase libre para mencionarlo. Ahora me doy cuenta que voy a tener que expresarme en clave para poder hablar de los entornos y las mecánicas del QDLC, pero voy a hacer todo lo posible para no pinchar al juego original. Somos Chris y la misión es perseguir a uno de los Baker a través de una de las inmediaciones de la casa original, tratando de rescatar compañeros de escuadrón que fueron atrapados por este loco que de alguna manera está relacionado con… bueno, no sé, no puedo decir nada. Hablemos de mecánicas. En la búsqueda de salvar a los otros tipos, Chris se mete en una instalación subterránea donde nos encontramos con un salón central, muy al estilo clásico de la serie, y vamos avanzando a través de submapas que nos dan habilidades para poder continuar con otros lugares. La típica metro y baña. Uno nos ofrece un tipo de munición especial para un nuevo tipo de enemigos, otro nos da una visión nocturna para pasar unos pasillos que de otra manera serían muerte asegurada, hay una máscara de gas para entornos tóxicos, etc. Eso nos pone una y otra vez en mapas lineales, llenos de pasillos, en donde hay que usar la fuerza o el ingenio para superar enemigos que suelen aparecer en medio del camino bloqueándolo. La estructura es bastante básica, pero lo tengo que bancar por varias razones. Primero porque a fin de cuentas es gratuito, y por sobre todas las cosas, es una pequeña dosis de la gran experiencia que me dejó Resident Evil 7. En este caso está mucho más inclinado hacia el lado de la acción, muy reminiscente a un momento muy particular del juego principal, lo cual tampoco está nada mal. Resident Evil 7 es una buena experiencia porque en gran parte es un viaje a través de varios aspectos de la serie, incorporando puzzles, backtracking y acción en diferentes etapas de la trama. El otro DLC que salió es End of Zoe, que por lo que vi es un spin-off también, post recién nivel 7, pero desde la perspectiva de Jack, o de Zoe, no sé muy bien, porque todavía no sé si lo tengo siquiera, así que veremos más adelante. Continuando con lo que se está convirtiendo en un especial de contenidos descargables, Ubisoft inició el evento de The Hunt para Ghost Recon Wildlands, que como se trata de una side quest en donde aparece un depredador con mayúscula, el de la película, no podía dejarlo pasar. En primer lugar, esto me sirvió para volver a experimentar esta representación de Bolivia no tan acertada, como dije en un anterior obsesivo-compulsivo, pero muy espectacular en cuanto a gameplay. Si a este juego lo ponían en un mapa imaginario con nombre imaginario y en vez de bolivianos eran atlantes, el juego no hubiera sido tan criticado porque en cuanto a gameplay tiene una profundidad muy atractiva. Eso sí, los combates son bastante repetitivos, pero atravesar el mundo es genial, con la cantidad de paisajes, vehículos y armas que hay, es súper entretenido. Volviendo al evento The Hunt, no pudieron haber hecho algo tan poco interesante, aunque sé muy bien hacia donde apunta todo esto. La misión es burda, aburridísima y solo cumple con algunos toques nostálgicos para los que amamos a la primera película y al bicho en general. Hablamos con un personaje, nos hace caminar a tres puntos diferentes en donde hay tres pistas que son referencias directas a las dos primeras películas y finalmente enfrentamos al bicho en lo que según el sitio Kotaku es un whack-a-mole, el juego donde aparecen topos en diferentes agujeros y hay que darles martillazos, pero en forma digital. El depredador aparece, los soldamos a tiros, desaparece y vuelve a aparecer en otro lado, así durante unos cinco minutos hasta que muere. Es realmente aburridísimo, pero claro, no está pensado para divertir a nadie. La música está, los sonidos del bicho están, algunos one-liners de la inteligencia artificial están, pero en realidad es toda una burda maniobra marquetinera para que gastemos dinero en microtransacciones. Sí, señores, 2017 no se iba a ir sin que Ubisoft haga una jugada para sacar 10 o 20 dólares más de un juego que ya se acerca al fin de sus mejores días. La cuestión es esta, matar al depredador da tres skins genéricas de personaje, mientras que el verdadero pack te deja ponerte una máscara de depredador, un par de remeras muy copadas, las muñequeras con cuchillas, pinturas faciales como la de los personajes de la película, un sombrero estilo Billy, otro sombrero de Jesse Ventura, mi héroe personal de la película, y otras cosas más. Es lo más lindo de todo este evento, y como no podía ser de otra manera, hay que pagarlo. Otros dos DLCs de estas semanas vinieron de juegos de peleas. Primero apareció el segundo DLC para Tekken 7, que no es nada menos que otro crossover, estilo Akuma, protagonizado por el odiado jefe final de Fatal Fury, Giz Howard. Y realmente me encantan estas cosas. Giz está zarpado en polenta, tiene barra de ultra como Akuma porque viene de otra serie, y creo que encaja perfecto en el universo Tekken 7, que ya de por sí es un golazo. También es otra buena oportunidad para volver a este genial juego de peleas que siempre recompensa al Button Machine para los mancos y me hace sentir un héroe. Estoy muy copado con esto de los crossovers y ojalá Bandai Namco no pierda la oportunidad de seguir haciéndolo porque viene demostrando que hay trabajo duro y dedicación en cada nuevo personaje. Este vale 105 pesitos, lo cual no es poco. No puedo decir lo mismo del otro DLC de juegos de peleas, que es el primer personaje del Fighter Pack 3 para Injustice 2 Hellboy. No lo puedo decir por el lado del trabajo duro y la dedicación, no del precio, ya que está en 94 pesitos, pero es todo lo contrario a Giz Howard. Más allá de que Hellboy no me cae nada bien en general, porque me aburre su estética y el estilo de personaje, esta construcción para el juego de peleas más reciente del mercado no da más de genérico, y creo que solo recomendaría comprarlo por puro coleccionismo. Ya sobran personajes en este juego, y si van a agregar y cobrar uno nuevo, deberían tener un diferencial más interesante que lo que está haciendo este muñeco. Solo espero que The Atom y las Tortugas Ninjas realmente la rompan, porque si no, no vale la pena seguir gastando. Veremos los casilleros en negro en medio de la pantalla de selección de personajes, pero hay que aguantársela, no hay que tirar la plata. Creo que me quedé sin DLCs para probar, pero no quiero dejar esta parte de obsesivo compulsivo para hacerles saber, o recordarles si lo sabían, que el último Hitman se puede activar de forma gratuita y para siempre hasta el próximo 5 de enero, la versión Holiday Pack, que incluye todo el mapa de París, un par de misiones de historia, y permite jugar a todos los contratos que vayan apareciendo. Antes había un trial, pero era como una demo de contratos, y esto es un pedazo del juego como cuando salió en marzo del 2016, es todo el primer episodio. Esto se puede activar en Steam, PlayStation 4 y Xbox One, y además hay un descuento del juego completo, así que no se duerman, porque queda tiempo, pero puede pasar muy rápido. Continuamos con un juego que quiero recomendar desde la semana pasada, pero se metieron los Game Awards en el medio. Particularmente me gusta mencionarlo porque no es tan conocido, es un juegazo y en las ofertas de Black Friday de Steam estuvo a $90 pesos, así que posiblemente se puede aprovechar también en las ofertas de Navidad. El título en cuestión es Next Machina y es realmente una locura insuperable. Esta gloria, con todas las letras, goti absoluto de 2017, es nada menos que un clon de Smash TV traído al siglo XXI, y con el aporte espiritual del propio Eugene Jarvis, creador de Robotron y también Smash TV que estuvo mirando todo el desarrollo de cerca. Y es una fiesta, una locura de tiros y explosión de partículas que jamás encontré en ninguna otra experiencia. El juego es puro arcade, muy cercano a la fórmula a la que apunta, pero con algunos ajustes de gameplay que lo hacen mucho más vertiginoso. Hay un dash que permite ser invulnerable y esquivar ciertos ataques que de otra manera no se podrían evitar, tenemos diferentes estilos de disparos, diferentes modificadores, y hay secretos en cada mapa. En total son algo así como 100 habitaciones a través de unos 6 diferentes entornos, y como es un arcade puro y duro, no se puede salvar partida, así que hay que atravesar todo en algo así como hora y media de juego, cabalgando el accidente cardiovascular, para poder jugarlos después, por separado y a gusto, en un modo high score. También cuenta con un modo cooperativo local que obviamente duplica la intensidad de la experiencia, y además de todo lo divertido y vertiginoso que puede llegar a ser, es un espectáculo audiovisual inigualable. En un motor gráfico que no se le cae una gota de transpiración, aún en los más inentendibles momentos de partículas, hay enormes jefes que además están todos acompañados de una música y unos efectos de sonido que no se pueden creer. Estoy seguro que aún con toda mi excitación y mis ganas de volver a jugarlo cada vez que pienso en él, no le estoy haciendo el justo honor a semejante producto de entretenimiento, por lo que solo me queda pedirles que se ahorren un Big Mac cuando aparezcan las ofertas y se pongan esto de sombrero, porque van a pasar unas hermosas horas de excelencia en el desarrollo de Arcades. Finalmente, resultando en uno de los episodios más completos de este reboot, aunque no se puede creer, me voy a tomar una licencia re estúpida porque me dieron ganas y quizá alguno lo sepa apreciar. Y la licencia me la tomo porque está relacionado con un motor gráfico y aparece en Steam, pero se trata de cine y series, o algo así, y lo mejor es que es gratis. Estoy hablando de Oats Studios Vol. 1, que para acceder tienen que entrar a la sección de videos de Steam en steampowered.com barra videos. La historia viene así. La empresa que hace el motor gráfico Unity 3D, con la que se hacen muchísimos juegos de celulares y grandes producciones para computadoras y consolas, había lanzado un corto animado en tiempo real que parecía algo directamente sacado de Dreamworks, que terminó llamando la atención del mundo cinematográfico, entre los que se encontraba Neil Blomkamp, director de District 9 y el pinocho del futuro conocido como Chappie, que como es un copado por la robótica y la ciencia ficción, se copó y empezó a producir, a través de su estudio, los siguientes episodios de Adam. El estudio se llama Oats, como bien dije, y en Steam se pueden encontrar varios cortos en los que están trabajando. Algunos son pruebas de concepto, otros parecen ir continuando por episodios. La descripción de la página dice, Oats Studios hace cortos experimentales, un campo de pruebas para ideas y creatividad, apuntando a films a gran escala basados en ideas creadas aquí. Y después promocionan un pack de assets que se pueden comprar también en Steam, donde hay modelos que se usaron en los films, archivos de video y audio de alta calidad, arte conceptual, muestra de desarrollo de efectos, guiones, y aunque eso tiene un costo, solo 68 pesos de cada pack, son muy interesantes para quienes estén estudiando o practicando cine en alguna de estas formas. En general me gusta mucho la propuesta extendida de lo que están haciendo con todo esto, vi unos cuantos episodios de sus diversos productos y están bastante bien, algunos no tanto, pero como apuntan a una exploración de ideas, está bien encontrarse con varias de estas cosas. Es algo así como una especie de Black Mirror pero mucho más acotado y diría que un poco más extremo. La estrella de todo esto es sin dudas Adam y por lo que veo da para mucho más, así que espero que sigan lanzando episodios. Y así fue como convertí una semana de complicaciones y poco juego en un episodio completo de Obsesivo Compulsivo y los arrastré a todos en esta experiencia. Espero que les haya gustado y sepan disculpar haber excedido algunos límites, pero todo es porque sigo disfrutando de esto, de nuestro encuentro semanal y de alguna manera me sirve para ensayar situaciones de emergencia de contenidos. No me quiero ir sin agradecer a todos los que estén patrocinando al canal en Patreon, realmente la respuesta fue inmediata y nos alegra muchísimo que nos ayuden de esta manera, que va a servir para equiparnos mejor y hacer crecer todo este contenido que les damos todas las semanas. Sigamos haciendo crecer al canal, así en algún momento puedo pagarme un empleado que me escriba los guiones y me edite los videos. Una vez terminado el episodio van a aparecer los nombres de todos los colaboradores que no dudaron un segundo en ponerse la camiseta, así que estamos muy agradecidos. Si estuvieron mirando el video ya lo saben, pero para los que lo usan estilo podcast, les digo que pasen por patreon.com barra zona fantasma tv para pegar un vistazo, ver hacia donde apuntamos y para que también vean cómo estamos utilizando todo esto en pos de ofrecer un mejor producto. Ya me pongo redundante, así que no me queda otra cosa que pedirles que dejen sus comentarios, sus saludos, cuenten a qué están jugando y sigamos conversando en este hermoso rincón que venimos construyendo. Ha sido una nueva entrega cargada de Obsesivo Compulsivo. Les agradezco mucho por su tiempo, si les gustó el video dejen su like y suscríbanse al canal que tenemos mucho más para ver. Hasta la próxima. Gracias.